Congreso virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020 El doctor Francisco Cruz López es médico cirujano por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, especialista en ortopedia por el Instituto Nacional de Ortopedia de la Secretaría de Salud. Cuenta con la subespecialidad de artroscopía y reemplazos articulares. Es miembro honorario de las Sociedades Colombiana y Ecuatoriana de Ortopedia. Médico adscrito al Servicio de Artroscopía y Ortopedia del Deporte en el Instituto Nacional de Rehabilitación y Ortopedia. Médico quirúrgico de Diablos Rojos, Guerreros de Oaxaca. Médico de la Comisión Nacional del Deporte y de la Compañía Nacional de Danza. El doctor Cruz hablará sobre reparación de manguito rotador. ¿Cuándo una o doble fila? Es muy importante conocer la anatomía del mango rotador, las inserciones del supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular para ver la superficie que cubren en el hueso, lo que es la famosa llamada footprint o huella. Es interesante que más o menos varía de persona a persona, pero varía desde 1.5 hasta 2.5 centímetros la inserción del tendón. Aquí vemos cuando hacemos reparaciones con las diferentes técnicas, sutura transósea, sutura de hilera simple y sutura de hilera doble. Aquí estamos viendo que muchas de las técnicas que actualmente hacemos es una evolución de la sutura transósea. Eso es un estudio que hizo Meyer y vimos qué cobertura tienen cada una de las huellas. Por ejemplo, el sistema transóseo cubre solo el 71% de la huella. En cambio, la una fila solo cubre menos del 46% de la huella del mango rotador. En cambio, la doble hilera cubre el 100% de la huella del mango rotador. Cuando nosotros hacemos un análisis biomecánico de cómo funciona la reparación para cada uno de estos y lo metemos a una máquina INSTROM para el ciclo, el ciclaje, vemos que la sutura transósea es la más débil. ¿Por qué? Porque actúa como una sierra jiggly y puede cortar el hueso. La que mejor tiene resistencia es la doble hilera a la tracción. Aquí se compararon una hilera, transósea y doble hilera. Obviamente, la doble hilera supera por mucho a las otras técnicas quirúrgicas. ¿Cuál es el problema o cuál es la discusión que existe con una hilera? Bueno, existe que si ponemos una hilera la podemos poner muy medial o muy lateral. Si la ponemos muy medial quiere decir que no estamos haciendo una reparación anatómica. No estamos cubriendo la huella del mango rotador. Pero, ojo, muchos pacientes cuando tienen lesiones crónicas el mango no llega hasta la superficie y no podemos cubrir todo el mango. Luego entonces serían los candidatos ideales para hacer una reparación en una hilera. Medializar la reparación. En cambio, cuando tenemos un tejido muy móvil podemos ir hacia la parte lateral. Pero el problema es cuando ponemos demasiado lateral el anclaje. Algunos critican y dicen que sería como hacer una lesión parcial del mango rotador. Porque simplemente estamos haciendo la fijación muy lateral. Recordemos que la suture brisque es muy conocida por todo el mundo. En el cual se utilizan dos anclajes mediales y dos laterales. Es una evolución de la reparación trans ósea. De ahí aprendimos esto y que fue lo que llaman el equivalente. ¿Qué es la finalidad de hacer una reparación? Bueno, pues obviamente reclarar la huella, el footprint. Tiene que ser obviamente para lesiones móviles. Es reparar sin tensión que es lo más importante para que nosotros tengamos una muy buena rehabilitación. Y el punto inicial es que reparamos la primera hilera tiene que ser pegada al cartílago articular. La segunda hilera en la parte más lateral. Obviamente se necesita un poquito de experiencia. Se necesita tener varios casos. Y lo más importante, también es un poco más costosa. Porque implica el uso de varios anclajes a diferencia. Cuando se han hecho estudios biomecánicos y estudios de marcaje para ver qué tanta presión tiene ese mango dotador. Se ha visto que la una hilera, simplemente la zona de presión es la zona donde están los anclajes. En cambio la doble hilera marca sobre las suturas que estamos haciendo y pasando. Es decir, existe mayor contacto con la doble hilera que con la hilera simple. Y comparado con el suture bridge y la doble hilera, obviamente el suture bridge tiene mayor contacto y presión sobre la huella. Pero ojo, el poner mucha presión no indica que sea lo mejor. Porque podemos ahorcar ese tendón, podemos disminuir la cicatrización y hacerlo demasiado fuerte. Lo que implica que puede tener una ruptura a nivel mío tendinoso. Estas son imágenes que yo hacía en aquellos tiempos que hacía una sola hilera en la cual reparábamos con anclas con etibot. Vean, llegamos hasta la parte lateral de la lesión. Lo podíamos fijar y lo hicimos durante mucho tiempo. Aquí está un video corriendo en el cual hicimos una reparación con una sola hilera en la parte lateral. Obviamente es una lesión aguda, móvil, que permitió hacerlo. Pero ya no lo estamos haciendo. Entonces, ahí está, paso a paso, cómo se pasaron las suturas y cómo quedaba al final. La crítica de la una hilera es esto, que está la fijación. En el momento que el paciente hace abducción, se aumenta el espacio. O es como si se comportara como una lesión parcial o una famosa pasta. Es la crítica que tienen algunos para esto. Es el aumento del espacio. Una técnica que estamos haciendo, que es mucho más rápida, se llama Speed Fix, en la cual vemos aquí esta lesión del manguito rotador, que mide aproximadamente un centímetro y que compromete casi el espesor total del mango. Lo que hacemos es, con una pinza, ponemos una sutura en forma de U o colchonero, la cual recuperamos después por el portal. Y jalamos esas dos suturas, las cuales vamos a montar en una ancla lateral y las vamos a insertar por abajo de la tuberosidad. Y esto implica que cuando nosotros traccionemos nuestras dos suturas, va a bajar el mango y va a hacer una muy buena adhesión hacia la huella del manguito rotador. Ahí se ve cómo estamos introduciendo el anclaje y se está haciendo la fijación. El Suture Bridge es una técnica muy conocida, que todo el mundo lo hace, y que implica dos anclas mediales, dos anclas laterales, para cubrir la huella del mango rotador, esto es como se hace, se describió originalmente por el traché. Y esa es la técnica que estamos haciendo nosotros, colocamos un punzón medial, hacemos los dos orificios de las anclas, en este caso a mí me gusta utilizar estas anclas que tienen mayor ventana, y vean, ahí tengo las dos anclas colocadas, con triple sutura, muy pegadas al cartílogo articular, ya había yo reparado un barcar y un slab que tiene en la parte anterior, ese es un hombro complejo con la lesión, y por ahí mismo hice la reparación. Después me retiré y salgo al lado subacromial y vean cómo están las dos suturas, las dos anclas con sus suturas para hacer la reparación. En ese momento colocamos una cánula y empezamos a hacer nuestra reparación del manguito rotador para tener una buena fijación. Pasamos contra nuestras pinzas, la ventaja de las nuevas técnicas es que podemos, tenemos pinzas que son recuperan la sutura y que podemos hacer una muy buena fijación sin necesidad de mucha tensión y que podemos llevarla anatómicamente. Ojo, cuando hagan nuestras técnicas, agarren el tendón, traten de evitar la unión miotendinosa, porque en el momento que hacemos tracción se puede romper esta fijación. Aquí muestro cómo ya hemos pasado todas las suturas de la parte del subacromial, lo levanto y vean cómo tiene esa conformación en el abanico, eso es para evitar que se nos enreden o no corran nuestra sutura cuando nosotros hagamos la reparación. Al final anudamos y empezamos a hacer la fijación. Posteriormente colocamos solo un ancla lateral y esto se llama técnica de parachut, la cual estamos utilizando y nos ahorramos un anclaje. Hicimos estudios biomecánicos y los cuales muestran que es la misma fuerza de soporte a la tracción con dos anclas laterales o con una sola ancla lateral, la cual hemos ya utilizado en más de 70 pacientes en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces la fijación con el parachut es similar y aquí está nuestro artículo, el cual publicamos recientemente en la revista de la Ciudad Mexicana de Ortopedia y podemos ver aquí el análisis biomecánico, vea cómo se trata con la máquina Inström, se está jalando el tendón del supraespinoso a la tracción, a la tracción y vean, se levanta todo el constructo, lo que ha pasado igual que con Sutchu Bridge, en cambio en las cuales solo se pasan las suturas y no se hacen nudos, lo único que hace es cortar las suturas. Entonces, esta es una opción, este es un detalle de una paciente que realiza una descompresión subacromial y una reparación de supra-infraespinoso y vean la configuración de parachut, es perfecta y nos da una buena cicatrización sin necesidad de usar una ancla extra. Eso es un estudio de resonancia magnética en el cual podemos ver la cicatrización utilizando esta técnica de parachut. La tasa de re-ruptura que es parte importante, se ha visto que el Sutchu Bridge tiene el 13%, es decir, la doble hilera tiene menor tasa de residiva o de re-ruptura comparada con la hilera simple. Entonces, existe una diferencia significativa entre la hilera simple y doble, no existe entre las dos técnicas de doble hilera. ¿Qué haremos en la reparación actualmente en el 2020? Entonces, lesiones en C, fijación a huesa, que son desgarros mínimos, pequeños, con poca retracción, la idea de hacer es una unifila, es decir, una sola fila. Cuando el desgarro es mediano, tiene muy buena movilidad, podemos hacer doble hilera, y cuando es desgarro muy grande, crónico, probablemente también hagamos una sola hilera, obviamente no medializando la reparación y no tratar de ser héroes y solo medializar y poner solo anclas en una sola hilera. Muchísimas gracias.